¡Cantando alabanzas al Señor! ¡Cantando de su amor la majestad! ¡Él es el rey! ¡Toda la noche sin parar! ¡Cantando alabanzas al Señor! ¡Cantando de su amor la majestad! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey de Israel! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey de Israel! Él va fuerte y poderoso Él va a estar en batalla Él va fuerte y poderoso ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! El Rey 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 ¡Gracias! 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 Canta y regocíjate, canta y regocíjate, canta y regocíjate, canta y regocíjate en la presencia del Señor. 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 Unción profética 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 Unción profética